Teólogo callejero dice sus verdades a los pastores. Según veo amigos, este teólogo callejero se revela con los pastores. Y es verdad, ¿qué hacen los pastores con el diezmo? Continuemos con el video. ¿Será verdad que los pastores se enriquecen con la plata de la pobre gente que ingresa a esas iglesias? ¿Qué será? ¿Qué hacen con la plata? Ustedes se han preguntado con... Bueno amigos, yo en lo personal, yo no estoy en contra de ninguna religión. Yo solo reacciono a los videos. Y este video que les estoy indicando se ha hecho muy viral en las redes sociales. No come, vuelva a EPM a pagar los servicios. Rompamos eso de una vez. Los diezmos no son para Dios. Porque ni él baja del cielo por ellos, ni usted se los lleva. Es que es verdad amigos, ¿qué hace el pastor con esa plata? ¿Ayuda a la gente? ¿Hace obras sociales? Entonces vamos a continuar con este video. Ahora me doy cuenta amigos, que eso del diezmo es para enriquecer más a esos pastores. Y supuestamente ellos dicen que dan obras sociales. ¿Será verdad? Para Dios, cinco millones, listo. Yo le digo, pastor, voy a entregar cinco millones de diemos para Dios, pero lo acompaño a llevárselos. ¿A dónde encontramos a Dios? Vea, Dios no baja del cielo por la parte... Es que es verdad lo que dice el amigo. ¿Qué hace con la plata? ¿Acaso Dios coge y se la lleva y él le inyecta en algo? No amigos, esa plata se queda a los pastores. Amigos, les voy a leer un documental sobre esto. No documental, sino lo que la gente piensa sobre los famosos pastores de las iglesias. Ahora nos justificamos que es para las bancas, para las sillas y para la comida y para las cosas de la iglesia. Entonces no son para Dios. ¿Los diezmos son para Dios o para organizar la iglesia? Miren amigos, yo estaba investigando aquí en internet y aquí hay unos relatos sorprendentes que la gente ha encontrado sobre los famosos diezmos. Dios, ¿los diezmos son para Dios o para organizar la iglesia? Vea, Dios no coge una buceta, ni tampoco... En internet puse la pregunta, ¿qué hacen los pastores con el diezmo? Y salió una lista inmensa de comentarios. Aquí, por ejemplo, dice un señor, yo encontré a un pastor con la plata comprándose una casa. Una buceta, ni tampoco el metrocable. Dios no necesita dinero para nada, porque eres omnipotente y es espíritu y es invisible. En la iglesia que yo asisto aquí en el norte de California, hay un pastor que hace obras sociales a la comunidad, pero no sé si toda la plata lo gasta en eso. Porque eres omnipotente y es espíritu y es invisible. Cuando la Biblia dice que los diezmos eran de Dios, era porque se estaba refiriendo a que... Por ejemplo, aquí dice, amigos, una señora escribe... Yo a un pastor le vi regalando comida a la gente de la calle, pero yo en realidad no sé si es plata de lo que nosotros damos el diezmo o es plata de él. Entonces esa es la pregunta que yo me hago. Eran de Dios. Era porque se estaba refiriendo a que los sacerdotes levitas eran amparados por Dios, pero ni aún así Dios los recibía. Jamás. Se comió Dios una... Amigos, por ejemplo, aquí dice una señora. Y yo una vez le dije al pastor, Pastor, ¿puede prestarme un dinero para hacer unas compras? Y el pastor dijo, no, no tengo. En este momento estoy sin dinero. Pero después de un rato a otro sacó un fajo de dinero a escondidas y se fue al banco. Dios los recibía. Jamás. Se comió Dios una papa o una yuca o un plátano entregado a la tribu de Leví. Eran para Dios, porque los sacerdotes eran amparados. De esa respuesta que vi anteriormente, o sea que el pastor de mala gente no le prestó y esta señora seguramente le estuvo siguiendo a escondidas a ver si hacía algo con esa plata que ella vio. Entonces el pastor en sí, esa plata solo es para uso de él, no es para nadie más. Pero mal, el pastor hubiese cogido ese dinero y le hubiese prestado a esa pobre señora. Continuemos con el video. Para Dios, porque los sacerdotes eran amparados por Dios, porque él escogió ese sacerdocio. Y ahora ustedes cogeron a los hermanos de la iglesia y les enseñan que mal. Miren amigos, de aquí estoy sacando todo eso que les estoy diciendo. Es de una página de internet que se encontró de lo que yo estaba buscando. O sea, hay gente de esa religión que empieza a escribir todo sobre el diés. Así que no es nada inventado, todo está en esta página. Y les enseñan que malditos son con maldición y ladrones y no diezman. Cuando ahí dice la Biblia que la iglesia es bendecida con toda bendición. Y en fin amigos, hay muchas respuestas que hacen sobre el diezmo de este tipo de iglesias. Pero en realidad no sé qué será de cierto, qué será de mentira. Pero bueno, eso es lo que yo encontré. Y eso hay un montón de respuestas que me tomaría casi una hora de video. Pero estoy sacando las más importantes. La iglesia es bendecida. Con toda bendición espiritual y si según nos bendijo en él, nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de la hora de alguna presencia. Por ejemplo, aquí amigos dice, un día yo le vi a un pastor ingresando a un antro, o sea una discoteca. Y le vi después de un rato bien borracho. Y el pastor un día nos dijo que nunca ha salido a fiestas ni ha tomado licor. ¿Será que este pastor es doble cara? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de la hora yo le hago una pregunta. La Biblia dice, maldito soy con maldición porque la nación todavía me habéis robado. Eso dice ahí, ¿cierto? Ahora es tu turno amigo. Dime tú, ¿has visto algo sobre el diezmo o sabes algo sobre esto? Déjame en los comentarios. Y te dejo con el final de este video. Me habéis robado. Eso dice ahí, ¿cierto? Pero en Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, ¿son una nación maldita o son una nación santa? Dice, yo soy la vida, mi padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Si yo estoy en Cristo y él es la cabeza y Dios es la cabeza de Cristo, ahí no puede haber maldición. Usted jamás podrá maldecir la iglesia, pastor, aunque la quiera aterrorizar, diciéndole que si se roban un peso, se lo roban a Dios. ¿A Dios qué le puede robar? ¿Dios acaso tiene un banco? Esa plata no se la roban a Dios, se la quitan a ustedes. Porque jamás llega donde Dios. Dios no baja los domingos a pedirte la parte, no pida plata para Dios. Diga, esa plata es para mí, para mis hijos, para la universidad. Tenga carácter y pídala para usted. Ahora, los diezmos de la antigüedad terminan, terminan. Y si usted tiene carácter, busque la emisora y traiga cuatro pastores para que nos sentemos y mostremos con la Biblia que los diezmos de la antigüedad terminaron. Porque el fin de la ley es Cristo y no estamos bajo la ley, sino en la gracia. Ahora, yo le hago una pregunta. Pastor, muéstrame a Jesús de Nazaret recibiendo los diezmos. Él es el buen pastor, él es el pastor, el príncipe de los pastores. Si él recibió los diezmos, paguemos los diezmos. Si Cristo no recibió los diezmos, usted es un mentiroso. Y bueno, mis amigos, hemos concluido con la final de este video tan polémico que se encendió las redes sociales. Y bueno, es tu turno. Déjanos tu comentario, tu buen like y tu buena compartida. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, amigos. Cuídense.